El canto de entrada es el número 714, 714, de pie por favor. Buenos días, paloma blanca, hoy te dejo a saludar. Saludando tu belleza en tus cronos en gestión. Él es padre del creador, ya mi corazón te encanta. Gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alta va. Porque eres tan santo, santo, hoy te vengo a saludar. Que luz siente como el alma, pura y sencilla y sin mancha. Qué gusto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Qué linda esta la mañana del aroma de las flores. De silencio a besoadores, antes de romper el alma. De silencio a besoadores, antes de romper el alma. De silencio a besoadores, antes de romper el alma. A que prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía, de guadaluble, dame ya tu bendición. Recibre esas mañanitas de un humilde corazón. Hermanos y hermanas, en esta noche celebramos con mucha alegría, con mucho amor, la visita de nuestra madre a nosotros. Cuando ella vino a visitarnos en el mundo lleno de tristeza, de oscuridad, para dar el mensaje que su Hijo Jesucristo está presente, está entre nosotros. Ahora tenemos razón para tener fe, para tener esperanza en este día. Entonces, hermanos y hermanas, llenamos nuestros corazones de alegría en esta Santa Misa. Besamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Anhelando el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, reconocemos nuestra condición de pecadores y, unidos a la Madre de la Iglesia, nos arrepentimos sinceramente. Yo confieso ante Dios todo por rosa y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, pobre omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que te seran por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios todo poderoso tenga mis recuerdos de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tembiela, tembiela de los ojos, Señor, tembiela, tembiela de los ojos, Cristo, tembiela, tembiela de los ojos, Cristo, tembiela, tembiela de los ojos, Señor, tembiela, tembiela de los ojos, Señor, tembiela, tembiela de los ojos. Gloria, gloria, gloria al Señor, Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria al Señor en lo alto del cielo Gloria al Señor que por mí se encontró Pasan la tierra a todos los hombres Que gozan de la bondad de mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Tú el que quitas todo el pecado Eres podero de Dios celestial Tú el que quitas todo el pecado Tú el que quitas todo el pecado Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria al Señor Y tú santo eres Dios Eres podero de Dios celestial Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Oremos Padre de misericordia Que has puesto a este pueblo tuyo Bajo de la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de nuestra patria Por caminos de justicia y paz Por nuestro Señor Jesucristo Que viva reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos El Señor le habló a Ahaz Diciendo Pide al Señor tu Dios Una señal De abajo En lo profundo O de arriba En lo alto Contestó Ahaz No la pediré No tentaré Al Señor Entonces dijo Isaías Oye Pues Casa de David ¿No satisfechos Con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien El Señor mismo Les dará por eso Una señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y le pondrán El nombre de Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Gracias! 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 El Poderoso ¡Gracias! 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 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas ¡Hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llida,! ¡Gracias! «Gracias! ¡Gracias! 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 Leemos la orden de su vida y leemos a nuestras en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Es decir, padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La deza del Señor hecho prodigio. La deza del Señor me ha salvado. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuando ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. ¿Dónde están las guadalupanas? ¿Dónde? ¿Ustedes son los únicos? ¿Dónde están los guadalupanos? ¿Aquí? ¿Todos? ¿Hasta el diácono puertorriqueño? ¿Y hasta el sacerdote gringo? ¿Los dos? ¿Todos somos guadalupanos, sí o no? Sí, somos guadalupanos, ¿verdad? ¿Por qué somos? Porque estamos aquí llenos de júbilo, llenos de alegría, para celebrar a nuestra madre. Nuestra madre María que nos ama tanto, que decidió visitarnos, para darnos razón de vivir y razón de creer. Somos alegres como ese encuentro entre Isabel y María, ¿verdad? Somos orgullosos de ser guadalupanos. Somos llenos de fe. Una cosa interesante, que tenemos que ver en esas lecturas y también en los eventos de la aparición, que para ayudarnos a conectar con nuestras vidas de hoy. Señor, está hablando de signos, signos. El obispo estaba hablando de un signo, buscando un signo. En la primera lectura, Dios quería dar a Haz un signo. También Gálatas habla de un signo, de un hijo y dos hijos en el Evangelio. Un signo. ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos pedido, buscado signos, verdad? Muchas veces en la vida. Cuando la vida se hace difícil. Cuando el sufrimiento, tristeza en la vida. A veces cuando no hay suficiente fe en nuestros corazones, nuestras almas. Rezamos a Dios. Dios, dame un señal, un signo. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener ánimo. A tener fe. Pero muchas veces, somos como a Haz. Yo sé en mi vida. Me acuerdo hace mucho, mucho, mucho tiempo en el seminario. Yo estaba buscando un signo después de mi último año en el seminario en filosofía. Estaba seguro que Dios no me estaba llamando. Pues realmente eso fue el resultado de falta de confianza en Dios trabajando en mí. Estaba rezando, Dios, dame un señal. Estaba buscando un señal allá en las montañas en el desierto alto de Nuevo México. No lo encontré. Estaba visitando con un compañero de clase durante las vacaciones de la primavera. Él era de, es un sacerdote de Lubbock, pero era de Monterrey. Entonces, en este viaje por autobús hasta allá, yo decidí regresando. Voy a salir. Porque Dios no me da un señal. ¿Saben qué fue el señal? Fue de un sacerdote de seminario que me dijo, Charlie, tienes que, a veces en la vida, tienes que hacer un paso adelante con fe. Sabiendo, no sabiendo lo que va a pasar. Tenemos que brincar, saltar un poquito. Confiando que Dios va a estar ahí. Eso fue mi signo. Un signo para confiar más en Dios en este momento en mi vida. Eso fue el problema en la primera lectura con Ahaz. Él no quería recibir un señal porque eso implicaba algo. Implicado un compromiso, un cambio de vida. Porque él quería, pues, encerrarse en su miedo. Quería confiar solamente en sus fuerzas o las alianzas que él quería hacer con otros países. No quería confiar en Dios. Entonces, negó tener un señal. Dios lo ofrezó gratuitamente. Y dijo que no. No, 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 mejor yo sigo a mi camino. Yo quiero hacer, vivir mi vida a mi manera. Entonces, él cayó y todo el país cayó en más oscuridad y más tristeza. Esa fue la situación en México durante la conquista, ¿verdad? Mucha tristeza, mucha muerte, mucha desesperación. La gente no tenía, ya no tenían razones de vivir por la opresión. Por tantas personas muriendo de enfermedades. Y también por todo lo que ellos tenían. Seguro en su vida. Su fe, su cultura. Eso estaba todo tumbando, derrotando. No tenía nada en que creer. No tenía razón de vivir. Entonces, María vino para darle una razón de vivir. Una razón para tener esperanza. Eso fue fe. Una fe, una fe, una fe nueva, una fe que Dios va a transformar las tristezas en alegría. Que va a transformar la oscuridad en luz. Que Dios va a actuar en su gente a través de Jesús. Pero el problema fue que la gente no podía creer en eso. Porque los instrumentos, las personas que estaban llevando el mensaje de Dios, no estaban mostrando la alegría. No estaban mostrando la fe verdadera. Porque en una mano la Biblia, en la otra la espada. Dios no es un Dios de las espadas, de violencia, de muerte. No, no, no. Entonces, el mundo estaba esperando nuestra madre. La madre de Jesús. Para llevar el mensaje de su hijo en una manera auténtica. Para que la gente pudiera tener razones de vivir. A través de una razón de tener fe. Eso que pasó con el obispo, ¿verdad? Estaba buscando un señal también. ¿Cómo puedo yo creer en esta persona tan humilde como Juan Diego? ¿Por qué la madre de Dios va a hablar con él? No conmigo, no con otra persona más. Más estudios. Más prestigio. ¿Cómo es posible creer un mensaje de un indio? Entonces, por la señal, el obispo y todos podían tener fe en el mensaje de María en su manera de evangelizar. Eso cambió todo. Nosotros también estamos buscando señales hoy en vida. Señales de esperanza, señales para tener fe. Y tenemos que entender que fe no es nada que nosotros poseamos. No es nada que podemos poner en una caja. La fe auténtica de María es algo muy diferente. La fe de María y la fe que convirtió todo México, todas las Américas, es una fe que se pone en relación con su hijo. Y el instrumento mensajero de este mensaje es una persona de amor, una persona de esperanza, una persona de oración, una persona en que podemos confiar. Una madre, una madre que siempre tiene el bien de sus hijos primero en su vida. Gracias a María. Pero estamos celebrando a María no solamente para admirarla. El punto de nosotros, los católicos, es imitarla. Imitar su fe, imitar su esperanza. Imitar su fe. Su fe que siempre de María, desde el momento de decir sí a Dios, empezó una relación con su hijo. Su hijo, su hijo que empezó a vivir dentro de él, dentro de su corazón. Y esta fe durante la vida de Jesús, durante su tiempo aquí en la tierra, siempre lo dio ánimo, le dio esperanzas. A pesar del sufrimiento que tuvo que enfrentar. Fue por la fe viva, la fe auténtica, la fe que estaba conectada con su hijo. Y desde su tiempo como reina del cielo, el papel de María es para ofrecernos esto. Para mostrarnos la manera para tener esta misma fe. Por eso decidió bajar del cielo, aparecer a Juan Diego. Para compartir con nosotros este mensaje. Pero el punto más importante después de eso. El segundo punto es. Que ella también confía en nosotros. Nosotros hoy en día tenemos el papel de Juan Diego. No tenemos que tener los estudios de un obispo. El prestigio de una persona muy famosa. Es Dios y su madre María que te elige a ti. A ti. Que está aquí celebrando. Este día de Guadalupe. Te elige a ti para ser Juan Diego. En nuestra humildad. Podemos encontrar razones de tener fe. Podemos mirar que nosotros mismos somos el signo hoy. Como mencioné una persona, un sacerdote. Fue un signo de fe para mí en un momento importante en mi vida. Un momento de crisis para mí. María quiere estar contigo hoy con este mensaje. Está con nosotros. Nos sentimos alegres, ¿verdad? Como Isabel. Su respuesta. ¿Cómo es posible que la madre de Dios viene a mí a visitarme? ¿Cómo es posible que la madre de Dios me ama tanto? Que me conceda. María te ama tanto. Para estar en tu vida, para protegerte, para guiarte. En los momentos cuando te sientes solo o sola, ella está para interceder por ti. Está para llenarnos de una fe auténtica. No una fe que ponemos en una caja. Una fe que podemos guardar en el closet. No, no, no. Una fe que vivimos en cada momento del día. Una fe que el mundo de hoy necesita. ¿Cómo esta fe transformó a la gente de México en esos días? También quiere transformar a nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras familias y nuestros países hoy. ¿Qué necesita tanto? ¿No es cierto que necesitamos esta fe? ¿Sí o no? ¿No es cierto que María quiere venir aquí para ti hoy o no? ¿Es cierto o no? ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí, hermanos y hermanas. Llenos de alegría, llenos de orgullo. Por lo que María ha hecho hace mucho tiempo. Pero también por lo que María quiere hacer y está haciendo en nuestras vidas. Vamos a confiar. No vamos a ser como este rey Ajás. Pero vamos a ser como Isabel. Vamos a ser como María. Confiados en Dios. Poniendo cualquier otra cosa al lado que no es de Dios. Para confiar en Él. Para que Él pueda transformar nuestras tristezas en alegría. Para que Él pueda transformar nuestro dolor en celebración. Y para que pueda cambiar la oscuridad que existe a veces en nuestras vidas y nuestro mundo. Con la luz de su nacimiento que en unos días vamos a celebrar. María nos ayuda y nos prepara para que Cristo venga. Él te lo ofrece hoy. Vamos a celebrarla. Vamos a celebrar su hijo. Vamos a celebrar. hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue diputado, resucitó a tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado al derecho del Padre, de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo reciba una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Al Padre Santo, que nos ha dado a su Hijo por medio de María, presentémosle nuestras súplicas confiadas, y después de cada petición, diremos, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por la Iglesia, para que sea un reflejo fiel de la Virgen María. Oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por las naciones que reconocen a Santa María de Guadalupe como su patrona, para que vivan siguiendo su ejemplo. Oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por los gobernantes de las naciones, para que la manera que Santa María de Guadalupe lleven a sus pueblos buenas noticias de progreso compartidos. Oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por todas las necesidades de todos los que vivimos en el continente americano, para que transitemos por caminos de paz y justicia. Oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por los indígenas, primeros destinatarios de la Buena Nueva de Santa María de Guadalupe, para que todos se les anuncie el Evangelio de la salvación. Oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por nuestra parroquia, comunidad, para que la celebración de esta fiesta nos haga vivir como verdaderos hijos de Dios y de la Virgen María. Oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Y como nosotros, todos hijos de María, podemos recibir cada uno como hermano y hermana, oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Pedimos también por todos los que han partido de esta tierra para estar con nuestra Virgen Reina del Cielo. Pedimos por todos los difuntos, especialmente por los miembros desfallecidos de las Guadalupanas. Oremos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Escucha, Padre, nuestras peticiones, y concédenos lo que necesitamos para ser fieles a la Buena Nueva, anunciada por Santa María de Guadalupe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¡Ven, Señor Jesús! Gracia plena Maria, gracia plena Maria, gracia plena Ave, e ave dominus Dominus tecum Benedicto Hino milerimus Et benedictus Et benedictus Frutus ventris Ventris tu I Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave 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 Orá pro nobis peccatoribus, orá, orá pro nobis. Orá pro nobis peccatoribus, orá, orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus. Orán, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todo coloroso. Orá pro nobis peccatoribus, orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus, orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus, orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus, orá pro nobis peccatoribus. Orá pro nobis peccatoribus. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes a tu Espíritu Santo para que santifiques esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, le bendijo y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz que dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Por eso, Padre Santo, a celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor, hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre colmugamos. Lleva a tu iglesia, Señor, la perfección de la fe y la caridad, con nuestro Papa, Francisco, y nuestro Obispo, David, con todos los Obispo, presbíteros y diarios, y todo el pueblo bendito por ti. Abra nuestro nombre, para que conozcamos las edades de los hermanos. Espérame las palabras y las obras, para compartan a los que están sentados en la vida. Haz que los servados, nos llevamos con sinceridad, siguiendo ejemplos del mandato de Cristo, que la iglesia sea su vivo testimonio, de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres me aman como nueva, para mí. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección, y terminada nuestra peregrinación por este mundo. Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viveremos siempre contigo, con la Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, con los apóstoles, los mártires, con San Francisco de Salas, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos y hijas de Dios y de María. Digamos con fidelmente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa bendida de nuestro Salvador Jesucristo. Mientras tu reino, con tu voluntad en la tierra como siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el signo de la paz. Gracias. 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 El canto de comunión es el número 627. 627. Gracias. 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 Oremos. 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 Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido, que hemos recibido, en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y a amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro, Señor. ¿Seldí Mistero? ¿Se puede sentar por un grano? Sí. ¿Usted es cuenta de tu Hijo y Centro? Rico. Cuando no hayan. Ahorita, en este momento me gustaría invitar a los niños que están vestidos como vandiaguitos. Putting nice. Y,ocass. Pues, los niños también bene... De net, ¿no? ¿Quieren acercarnos aquí, en frente de la virgen de Guadalupe? україн de El amado. Gracias. Gracias. Míralos a ustedes. Míralos, una cosa que Jesucristo nos dijo en el Evangelio fue para entender cómo es el reino de Dios. Es como un niño, ¿verdad? O una niña. Y ustedes entrando en esta celebración muy especial hoy para nuestra Virgen de Guadalupe. Es nuestra Madre Celestial, ¿verdad? Aquí tenemos una Madre en la Tierra, ¿verdad? Pero todos nosotros compartimos la misma Madre, la Virgen de Guadalupe. Es nuestra Madre en el Cielo que siempre está pidiendo, ayudando a ti, a todos nosotros, todos sus hijos e hijas. Pero mira, ustedes quieren también entrar y ser como Juan Diego, ¿verdad? Y como recibir el mensaje de Dios, como los primeros indictos, indictos, ¿no? Entonces, lo que nuestra Madre María quiere de cada uno de nosotros es esto. Que vivimos nuestras vidas con alegría, con amor. ¿Verdad? Eso quiere decir, cuando estamos en la casa, vamos a estar tristes, enojados, quejando, ¿no? Vamos a estar alegres. Vamos a ayudar, compartir como nuestra Madre quiere. Ok, vamos a pedir una bendición sobre ustedes. Ok, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y Señor Dios todo poderoso, como tú nos has dicho, que el cielo es como de los niños. Bendice a esos niños, Señor, como tú bendeciste a los niños en tu día. Siempre los recibiste y mostraste el amor de Dios en sus vidas. Bendícelos, Señor, para que puedan ser ejemplos de tu gran amor y tu fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, ¿puedo decir una palabra bendita? Sí. Ok, un aplauso para los niños. También hay muchas personas para decir gracias, que han trabajado, que han organizado esos días de nuestra novena. Porque esos nueve días realmente fue un momento para reunirnos como una comunidad de fe, ponernos en oración con María. Porque cuando nosotros reunimos aquí en la iglesia, estamos conectados con ella de una manera muy especial, sobre todo en la liturgia, en la Eucaristía. Pues gracias a las guadalupanas por su fe, su oración, y todo lo que ustedes hacen por nosotros durante todo el año. Gracias a las guadalupanas. Pero también, a riesgo de olvidar personas, ¿qué voy a hacer? Pues gracias por los que organizaron las novenas, por la música, la comida, la limpieza, a todos ustedes, para que nosotros podamos reunirnos cada noche en esta novena. Ok, gracias a ustedes. También anoche tuvimos los poncheros, fue mi error porque no vinieron esta noche, pero también ellos hicieron un trabajo espectacular anoche. Y también para todos ustedes que organizaron las apariciones para ayudarnos a entrar en esta noche, en este día especial. Gracias a todos ustedes. Y para concluir esta liturgia, si podemos ponernos de pie, por favor. Es una tradición muy importante en esta noche, en este día, o cualquier día que veneramos a María, para mostrar este cariño a través del símbolo de las rosas. Entonces, me gustaría bendecir a estas rosas que representan nuestro cariño, que nuestras vidas, que ofrecemos a los pies de la Virgen de Guadalupe. Pero nosotros acordamos que la Señora del Cielo le ordenó a Juan Diego que subieron a la cumbre del cerrillo, en donde antes la veían. Le dijo, Sube, hijo mío, el menor a la cumbre del cerrillo, ¿a dónde me viste? Y te di órdenes. Ahí verás que hay variedades flores. Córtalas. Reúnelas. Ponlas todas juntas. Luego baja aquí. Tráelas aquí a mi presencia. Y Juan Diego subió luego al cerrillo. Y cuando llegó a la cumbre, mucho admiró cuántas habían florecidas, abiertas con corales, flores, y las más variadas, bellas, hermosas. Cuando todavía no era su tiempo. Porque de veras, en que aquella sazón arreciaba el hielo, estaba difundiendo un olor suavísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno. Luego, comenzó a cortarlas. Todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. Bajó inmediatamente y trajo a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar. Y cuando la señora las vio, con sus venerables manos las tomó. Y otra vez, se le echó a Juan Diego en hueco y a su hallante diciéndole, Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo de mi parte. Y le darás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi voluntad. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Y nosotros también somos los embajadores de María y de Cristo. Pedimos la bendición sobre nosotros y asesoros. Dios y Padre nuestro, tú hiciste que de nuestra tierra brotara una gran diversidad de flores, para que en ellas reconociéramos tu presencia, anunciada por María como la del verdadero de Dios. Por quien se vive, ella la madre de tu hijo. Nos los trajo con todo su amor, comprensión, auxilio, defensa. Te pedimos que bendigas estas flores que tu pueblo hoy te presenta y concédenos que la devoción a Santa María de Guadalupe se traduzca en nuestra vida en una actitud de servicio amoroso hacia los demás. Para que así, como estas flores agradan a los sentidos, así nosotros te agrademos a ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amaradme y guiarme a la Padre Celestial. Salve, rubino del cielo, del exenso tu simán. Salve, Chiso, deste suelo, tuta l'ora de Satán. Oh María, Madre mía, por tu sueño me voy. Amaradme y guiarme a la Padre Celestial. Amaradme y guiarme a la Padre Celestial, quien la tierra fervente clama, haya vivido despesar. Pues tu nombre, luz de la hermana, lo suena alzamos sin par. Oh María, Madre mía, por tu sueño me voy. Amaradme y guiarme a la Padre Celestial. Y después de la bendición final de la misa y la salida, quiero que ustedes se queden aquí por favor, porque también vamos a presentar la danza de las inditas, ok, se pueden quedar. Y después de eso también tenemos, yo creo que tenemos preparados unas, una comida, verdad, o bebidas, ok, o chocolate o todo, no sé, nadie me dijo. ¿Si hay? ¿Si o no? Ok, todos están invitados después. Ok, pues gracias a ustedes. Primero, que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! El canto final es el número 717. El Señor, el Señor esté con ustedes. ¡Con su Espíritu! Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Amén. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Amén. 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 Amén.